En aquel no tan lejano año, las palabras de la dirección del país a la vanguardia artística marcaba el designio de diálogo de la revolución para con este sector. Fraguar la unidad dentro del movimiento artístico e intelectual cubano e incorporar ese proceso al que ya se venía siguiendo con otros sectores era el principal objetivo. Una fuerte lucha interna por el control del aparato cultural se venía gestando desde entonces entre tendencias con posiciones diversas e incluso encontradas en la manera de entender la relación entre política y cultura, por lo que fue y es en todo momento revolucionario una cuestión impostergable intervenir para zanjar desavenencias. La reconocida frase, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada, trascendida de este importante momento ha sido desde entonces convocatoria perenne a la participación de los artistas en la conformación de la política cultural del país. Voluntad inclusiva de crear oportunidades para todos, sin distinción de estéticas, de la que nació también la unión de escritores y artistas de Cuba poco después. Así se recordó esta mañana en los jardines de la UNIAC en Cienfuegos, en franco panel integrado por destacados creadores del territorio. Diálogo abierto en el que acertadamente afloraron también cuestiones más actuales que inevitablemente gravitan en el ambiente cultural de esta nuestra época. Revisitar hoy palabras a los intelectuales significa volver a encontrar el camino, el objetivo y el modo de hacer cultura para orbitar siempre en la dimensión política y artísticamente correcta en la que todos cuentan y tienen un espacio en el proyecto revolucionario que desde la cultura también defendemos. Danae Águila Gutiérrez, Notisur.